enlazarme, saludar al querido Julián Atilano, sociólogo, analista y obviamente, y lo digo con mucho orgullo, amigo de este espacio libre como el viento del que él forma parte fundamental con sus opiniones, con sus análisis. ¿Cómo estás, Julián? Te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, ¿no? Pues aquí muy, muy atento a esta entrevista del amigo Luis Guillermo, la terminamos de ver más tarde y pues ya listos para hablar con la familia de Sin Censura. Y qué bonito estudio, Vicente, quisiera comentar con eso. Cuando gustes, acá te esperamos, mi querido Julián, que también es tu casa. Oye, cómo hay temas, ¿no? Se ha puesto muy tensa la situación con los gringos. Hoy está Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, en el Senado de la República, en el Senado de aquel país, básicamente atizando esta controversia, esta polémica, esta tensión hacia México. Uf, en momentos en que Lorenzo Córdoba anda por allá, pero también hay que decirlo, en momentos en que John Kerry, el enviado de la Casa Blanca, acá reconoce el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves tú esta situación, mi querido Julián Atilano? Que hay que decirlo, ha llevado al presidente con la autoridad moral y con mucha dignidad a decirle a los gringos, a ver, vámonos entendiendo. No somos ni patio trasero, ni tierra de conquista, en fin. Te escucho, mi querido Julián, para entrarle. Pues mira, definitivamente sí es un tema interesante, es un tema que qué bien que lo pone sobre la mesa, el tema internacional y sobre todo el de Estados Unidos, no siempre se evalúa aquí en México. Mira, yo lo que veo, y justo hace rato estaba escuchando al maestro Paco, con sus excelentes intervenciones, y coincido, coincido en que, y qué bueno también que hiciste esta anotación, pues no es casual la visita de Lorenzo Córdoba en Estados Unidos, ni que se esté dando estos debates, y lo que veo son dos frentes. Mira, por un lado veo un frente gubernamental en Estados Unidos, podríamos decir que es el oficial, en donde definitivamente vemos comentarios, incluso hasta halagadores, hacia el gobierno de México, como el de Kerry, como el de, el propio presidente Biden cuando viene, y por otro lado vemos personajes de Estados Unidos que están en abierta campaña en contra de México, que van desde gobernantes hasta legisladores, en el espectro desde republicanos hasta demócratas. Yo sí veo que nunca, nunca ha quedado atrás esta doctrina Monroe, esta intentona de Estados Unidos, como dice el presidente, de quererse creer el gobierno de todo el mundo, y definitivamente sí veo una intención, no oficial, no del gobierno de Estados Unidos, pero sí de intereses estadounidenses políticos y económicos, que definitivamente les encantaría esto que hemos denominado golpe blando, Vicente. Yo sí veo que están intentando de alguna forma debilitar, ahí está este reporte de derechos humanos que compartieron los estadounidenses, y que definitivamente lo que buscan es minar. Por un lado, a nivel mundial, a escala global, y por otro lado a nivel local, porque sabemos que este tipo de reportes caen en México, y es carne, es absolutamente los contenidos que necesita una oposición mexicana. Hay una alianza, como bien ha señalado el propio presidente, y como aquí se ha documentado, o en otros espacios se ha documentado, entre agencias mexicanas y agencias estadounidenses. A ver, los recursos que llegan a Claudio X. González desde USAID a México, los millones de pesos que llegan a México, u otras asociaciones de Estados Unidos que están financiando a asociaciones mexicanas de oposición, eso es un franco golpe, es un golpismo blando. Hay personas que les parece exagerado esto, Vicente, pero yo lo que veo es una gotita, una gotita que va cayendo, 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 y en algún momento esa gotita puede estar modificando el rumbo de un río, o modificando la forma de una piedra. Es lo que están intentando hacer. Si no tuviéramos, esa es la gran pregunta, un gobierno tan fuerte como el de López Obrador, definitivamente estos tipos de escándalos estarían teniendo mayores repercusiones. Y también lo digo con lo de Guacamaya Leaks, que a mi parecer, y como hipótesis, estuvo también vinculado el gobierno de Estados Unidos en esta gran filtración, que definitivamente no tuvo eco en México, como muchos quisieran. Como también dijo el maestro Paco, pues definitivamente muchos periodistas, y muchas periodistas es lo que están esperando para contrarrestar, para golpear, para debilitar al gobierno de México. Fíjate, Julián, que esta mañana, en el intercambio entre Pigmenio Ibarra y Ciro Gómez Leiva, confirmamos lo que hemos dicho muchos desde este lado, desde este lado de la transformación, desde este lado cuatrotero, desde este lado obradorista, desde este lado chairo, pues, desde este lado palero, dirían algunos grandes periodistas de México. Pero no hay argumentos. Hasta Ciro Gómez Leiva tiene que admitir que la oposición no tiene con qué dar la batalla. Se me hace que ni en el 2023 en el Estado de México y Coahuila, ni en el 2024. Y eso es lo que para mí detona el tono más preocupante de esta guerra híbrida, de este intento de golpe blanco. Bueno, vamos a dejarlo, de esta campaña nacional e internacional contra el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver si lo tienes, David, este intercambio. No, no, el de hoy, David, entre Epigmeno Ibarra y Ciro Gómez Leiva en su programa de radio, en donde precisamente Ciro Gómez Leiva tiene que terminar admitiendo que la oposición no tiene un candidato fuerte para el 2024. A ver si lo tienes, David, échalo. Critican lo que dices sobre Estados Unidos. Los que critican sus palabras sobre la Suprema Corte. Ciro, no es así. Eso no es un intentón agrupista. Ciro, hay un intentón agrupista. Hay un intento sostenido por desacreditar, deslegitimar, destruir a López Obrador. Lo ha habido. ¿Y cuál es el resultado? El contrario. Yo insisto. Lo han fortalecido. Pues más o menos. Pues lo han fortalecido. López Obrador obtuvo 53% de los votos en el 2018. En el 2021, la alianza de Morena sin López Obrador en las boletas tuvo 47, 48%. En elecciones intermedias. En elección federal. Ese dato, ese dato es muy relevante. Con la federal. Entonces, ¿cuál es asumir su derrota? Ese dato es muy relevante. Ese dato, el que acabas de dar. Ningún partido ha sostenido ese mismo ritmo, por un lado. Y por el otro lado, cuando empieza el sexenio, cero gubernaturas. Hoy, 22 gubernaturas. Cuando inicia el sexenio, varias gubernaturas que se ganaron en el mismo 18. No tenía nada. No tenía nada. Morena gana seis. Y luego vuelve a ganar. Y luego vuelve a ganar. Entonces, ¿qué ha hecho la derecha? Todo menos empeñarse en lo fundamental. En la lucha democrática electoral. En ofrecer propuestas al electorado. Ganaron algunos estados. ¿Cuáles? Ganaron Chihuahua. Ganaron Durango. Ganaron algunos estados. Ganaron dos de seis. Y el voto opositor, el voto no Morena, no López Obradorista, en la última elección federal, fue de más del 50%. ¿A qué te refieres? Ganaron dos de seis. ¿A qué te refieres? 52% de los votos no fueron López Obradoristas. ¿Dónde está la derrota? ¿Dónde está electoralmente? La derrota está en la realidad. ¿Dónde están los candidatos? ¿Dónde están las propuestas? ¿Dónde están las posibilidades de salir adelante en una elección que en catorce meses, tú lo has dicho reiteradamente, se va a celebrar? Y no tienen ni siquiera una figura, una sola. No, coincido plenamente contigo. Porque no tienen ni idea. Es más, esa frase creo que hasta la construimos juntos en algún momento hace meses. Sí, sí. Es una derecha sin cabeza. Hablamos de eso. Lo de la derecha lo dices tú, pero bueno. Bueno, yo lo digo. A mí me parece que es la derecha, la derecha conservadora que son... Bueno, así ocurrió, así ocurrió esta mañana, pero que no se nos olvide que en un editorial, en su noticiario de televisión, ya desde hace meses, Ciro Gómez le iba. Ahora sí, don David, recuérdenos lo que decía sobre la derrota que se le viene y por eso la desesperación de esta oposición. Y ya vamos para el comentario, para cerrar con Julián Atilano. Y guste o no, Morena tiene tres candidatos fuertes, muy fuertes, a la presidencia de la República. La oposición no tiene hoy a nadie de ese tamaño. Y ya no falta tanto. Algo parecido ocurría hace seis años. Todas las encuestas marcaban a Andrés Manuel Observador muy por arriba de cualquier adversario. Ya habrá tiempo, decían el PRI, PAN, PRD, el Movimiento Ciudadano. Pero el tiempo siguió corriendo y ese rival poderoso no apareció jamás. El resto de la historia del bien conocido, el observador, ganó por 30 puntos de diferencia. ¿En qué se diferencia ese momento de hace seis años al de hoy? En que Morena es mucho, mucho más poderoso que hace seis años. Mi querido Julián Atilano, para seguir poniendo datos, comentarios, declaraciones sobre la mesa de esto que estamos viviendo y que es generado, creo yo, sostengo, por la desesperación de esa derecha, de esos conservadores, de esa oposición que, bien lo diría el presidente, ya desde hace años, está moralmente derrotada. Mi querido Julián. Mira, documentando este golpismo, esta campaña, como le llamas, porque también es bueno ser muy claros con las ideas, para hablar con nuestros grandes amigos y amigas de Sin Censura, esta campaña en contra de México desde el exterior. En este sexenio comenzó con la pandemia, el COVID. Documentamos nosotros esa campaña intensa en contra del gobierno y nuevamente vimos, y desde ahí comenzó, cómo la oposición mexicana se empieza a anclar de medios internacionales o de intervenciones de gobiernos extranjeros o de intereses políticos o económicos extranjeros. Baja la pandemia y baja también el golpeteo. Y nuevamente vuelve a suceder cuando ocurrió esta idea que trataron de vincular y trataron de imponer esta oposición del narcogobierno. López Obrador y Morena están vinculados con el narco. Se les vuelve a caer. ¿Y qué más evidencia de que se les cae con la detención de García Luna? Y ahora traen todo este rollo de la cuestión de los derechos humanos, la militarización, y ahora de ahí se quieren agarrar. Como bien señala la oposición en México, ante la ausencia de candidatos, propuesta, un ideario, un programa, lo que están haciendo es tratándose de agarrar de estos factores externos que no son ajenos, están totalmente vinculados. No pensemos que todas estas declaraciones tienen un rumbo propio y que no están vinculadas con lo que está pasando en México, o que personajes como Lorenzo Córdoba, como el propio Gustavo de Hoyos, por ejemplo, no estén vinculados con la oposición internacional. Esto da una gran red que tienen intereses claros para desacreditar a esta gran fuerza que significa tanto López Obrador, el obradurismo, como Morena, y que definitivamente, mientras haya unidad, Vicente, y eso lo sabemos todas y todos quienes compartimos este gran proyecto, va a haber morenismo para lejos, va a haber obradurismo para lejos, va a haber 4T para muchos años. Entonces tratemos, uno, de estar informados, de estar compartiendo toda la información para tratar de romper con este flujo de desinformación y de noticias falsas que están tratando de impulsar. Y espérate, porque cuando empiecen las campañas van a ir con todo. Yo sí podría decir que la detención de García Luna los desdibujó, los mermó, o sea, están todavía reagrupándose. Pero en cuanto pase esta ola, porque así lo tenemos que ver, estamos en un momento mediático en donde son olas informativas. Cuando pase esta ola, van a otra vez salir con todo. Y quien sea candidata o candidato de la 4T va a ser el blanco. Van a dirigir ahí todos los misiles. Porque esta es una guerra, esta es una batalla. Estamos en, y hay que decirlo con toda sinceridad, Vicente, estamos situados en puntos particulares. Cada quien, cada una persona, cada quien se sitúa donde quiere. Y desde ahí estamos dando la batalla frente a la desinformación. Entonces, pues vamos juntas y juntos abonando a la información para que la izquierda mexicana, para que la democracia, para que este proceso histórico que comenzó no en 2018, pero que ahí se afianzó, sea para muchos años más. Espero que la próxima ocasión que nos saludemos sea aquí, en estos estudios, mi querido Julián. Yo agradecido como siempre. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes, querido Julián Atilano? En arroba Julián Atilano, ya sabes, con todo gusto, Vicente. Y permíteme echar un comercial. El próximo 27 lunes a las 18 horas te voy a enviar también la información puntual, queridísimo Vicente. Vamos a presentar un decálogo de derechos digitales. Básicamente es una propuesta de más de 50 reformas a leyes secundarias para ponerle un alto a las redes sociales corporativas, Facebook, Twitter, YouTube, para que ya dejen de estar de lado de los intereses y poder regular para que los ciudadanos tengan un marco de derechos digitales. Si gustas, posteriormente puedo seguir platicando del tema y en mis redes, en Facebook, como en Twitter, ahí me encuentro y a la orden, como siempre, Vicente. Un gusto. Claro que sí. Mándanos la información para seguir invitando a nuestras audiencias, mi querido Julián. Y ya sabes que esta también es tu casa. Te mando un abrazo. Julián Atilano, sociólogo y miembro de esta familia sin censura, hablando sin pelos en la lengua.